Dios te salve María, llena de graciosos. Venga, juntas, siempre. ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, América! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Bueno, pues fue un partido complicado, empezamos de menos a más, lo importante es que supimos corregir, muchas cosas por trabajar, pero lo importante es llevarnos los tres puntos. Sí, el primer gol estábamos en la banca y vemos el centro y estuvo muy bueno, creo que todas estábamos muy contentas de que pudiéramos culminar en gol. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Justo cuando veo que marcan el penal tomo aire y voy por el balón. Es una, pues es un compromiso muy grande tomar el balón y anotar el gol para el equipo. Lo hicimos bien y qué mejor anotando y sirvió para el apoyo al equipo. Bueno, en lo personal me voy adaptando, me siento muy feliz de estar de regreso a las canchas y qué mejor aportando un gol para el equipo. Bueno, para mí me planteé la meta de llegar a los 100 goles este torneo, entonces para mí es ir un paso a paso con mis logros personales. No, pues justo ya estamos en los últimos minutos deseando que el árbitro marcará el final. Tenemos unos buenos centros que hoy Montes estuvo espectacular, pero podemos concretarlo con gol y nos vamos felices. ¡Felicidades! 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 Sí, claro, todos contentos y a trabajo.